Ahí estuvo el pique. Ahí estuvo el pique. Esa es... se vio. Ahí está. Esta está linda. Esa es. A dos metros, mirá. Esta linda. Esta linda. Esta linda. Mira lo que es este. Mira lo que es este pez. Esta linda. Mirá. Mirá el himno. Un peje real, bro. A los dos metros. Peje en el cate.